Auspician Key Elements revoluciona la belleza Renovando tu piel desde el propio corazón de las células Key Elements, nutricosmética celular Otra innovación de Laboratorios Linfar ¿Querés bajar de peso sanamente? Vení a Dieta Club del Dr. Cormillot La manera más fácil y segura de bajar de peso Ahora en forma exclusiva en la sucursal del centro Podés hacerte atender por el Dr. Adrián Cormillot De Anfunes 464-421-4105 Bienvenidos a Mujeres Un espacio para contar historias que merecen ser contadas Queremos compartir con vos esta increíble historia Acompáñanos Bueno Key, muchísimas gracias por recibirnos en tu reserva En tu casa, porque esta reserva es tu casa Si han venido a la cueva a verme Este amor por la naturaleza viene de los padres Viene de la familia Si, yo vivía en Río Tercero Y ahí mi abuelo ya tenía un mono En la planta de mora Me ayudaba mucho a aprender cosas De cortar la lene, como prender Y mi abuela el dulce casero Desde ahí es como que siempre Tuve la posibilidad de estar cerca de los animales Antes, aparte cuando éramos chicos Todos creo que teníamos más posibilidad de estar cerca O vivíamos en ciudades más chicas Kay, hoy tu casa, hoy tu refugio Hoy tu lugar de convivencia Es una reserva ecológica Llamada del Edén ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? El Edén, bueno hace 20 años Lo armó mi papá Acá en Villa Romipal A 103 kilómetros de Córdoba Y a los poquitos años A los cuatro años creo De que él armó la parte principal Vine yo a ayudarle Y me enamoré del lugar De la cantidad de cosas que se pueden hacer Entre tanto trabajo, ¿no? De mantener este lugar hermoso De viajar, de ayudar al prójimo En otros países ¿Queda tiempo para vos? ¿Para tu vida personal? En algún momento creo que me equivoqué En olvidarme de eso Pero ahora yo lo siento como una incoherencia Estoy tratando de De también considerar Que soy parte del sistema Y soy naturaleza Si no me cuido yo No puedo salir a decir nada ¿Qué pasó en el Bicentenario A nivel naturaleza? Sé que presentaste un documental En referencia a eso Sí ¿Qué pasó? Todo el proceso fue muy bonito Porque, claro Nosotros quisimos hacer ruido En algo silencioso Se hablaba del Bicentenario Y a mí me encanta el Monumento a San Martín Yo nací el 17 de agosto Me encanta Pero no me alcanza ¿Por qué respiro? Creo que la naturaleza Es tan generosa Estoy segura de eso Que se regenera Con solo darle un respiro Y también siento Que nosotros necesitamos un respiro Entonces El documental De un mensaje positivo Si bien es como que Es muy agudo En el sentido de que Todos somos responsables De hacer mal O de no hacer Y digamos Las autoridades De no tomar las decisiones acertadas O no sé La sociedad civil Por ahí De quedarse dormida Somos todos responsables Pero todos somos Los que necesitamos Un respiro Y podemos dar el respiro A la naturaleza ¿Hay algún mensaje De parte tuya Para aquellas personas Que sienten Que tal vez Que por así Tienen el sueño guardado Postergado O tal vez golpeado? Que hoy El momento es hoy Es despertar Nada es imposible Y no hay mejor cosa Que hacer eso Que uno Que uno desea Somos muchos Desconocidos Que podemos hacer mucho Y bueno Es impresionante Lo que cada uno Por poquito que sea Puede repercutir En todos los demás No necesitamos Que nos despertamos Yo necesito despertarme Todavía tengo que despertarme Mucho más Y necesito también De otros que se despierten Si no No podemos Necesitamos tener Una calidad de vida mejor ¿No? Para Yo quiero morirme Con una calidad de vida mejor Y dejar Dejar algo mejor No quiero dejar algo peor Ni a palos Karen, muchísimas gracias Felicitaciones por este Este granito de arena Que le portas a la sociedad Felicitaciones por tu entrega A la comodidad Y felicitaciones por lo que haces En distintos lugares De Latinoamérica Muchísimas gracias De mujer a mujer Gracias Gracias Si tenés historias Para contarnos Escribimos a HistoriasDeMujeresTV Arroba Hotmail.com O al 155 090022 Te espero En nuestro próximo encuentro Para hablar sobre nosotras Mujeres Auspiciaron Todo lo que necesitas Para redecorar tu casa Lo encontrás en Pinturas Paclin El toque final www.pinturaspaclin.com.ar Mujeres Lo que nos queda podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos